Hace unos minutos, una hora a lo sumo, poco más yo creo, se reportó una intensa balacera al sur de la ciudad. Esto pues rápidamente alertó principalmente a las corporaciones policíacas y en las redes sociales. Escuche usted y después le platico de qué se trató este asunto. Bueno, pues resulta que este suceso alertó, yo les comento, al 911 hubo varias llamadas telefónicas reportando detonaciones principalmente al sur de la ciudad, en diferentes colonias, se hablaron de Monarca, de Lomas 1, de Lomas 2, de Nuevo Gales, de Villa Sonora, de todo el sector sur de la ciudad. Pues fue que la práctica de tiro estaba todo lo que daba ahí con los agentes federales. Se logró confirmar, se habló con una de las personas encargadas de ahí, policías municipales se trasladaron al sitio y eso fue lo que sucedió. Estaban practicando el tiro al blanco dentro de las instalaciones de la policía federal y esto causó, de verdad, muchas llamadas y mucha miedo en diferentes sectores de la comunidad.